¡Jo, jo, hola, Shinwis de YouTube! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, porque si no lo estás, te invito a que te quedes, porque en esta ocasión vamos a estar viendo las actualizaciones que van a llegar por la parte de Nino Kuni Cross World. Esta noche, después del PVP, a las 10 de la noche los invito a que vengan al stream. Voy a aprender en YouTube también, así que me van a estar viendo ahí. Van a tener la posibilidad de agarrarse a piñas conmigo. Y acá también hay algo que resaltar. El domingo existieron bugs respecto al tema de PVP y cayó el servidor. Era una locura. Todo el mundo queriendo hacer PVP hizo con que se trabara el server claramente. Se pronunciaron y dijeron que solucionaron eso. Vamos a ver si se solucionó o no. Otra cosa, estoy en Opal Taurus para los que me preguntan. En la descripción tienen Twitch, pero haré stream también en YouTube. Bien, ¿qué es lo que va a venir en el juego? Bueno, va a venir mazmorra o dungeon, no sé cómo quieran decirle, en el clan. Ojito, evento para el clan. Segundo, va a venir también nueva cosita para lo que es el reto campo del caos. En campo del caos vamos a tener una nueva implementación. Yo estoy en duda si va a venir el cuarto piso. Yo no sé si hay cuarto piso acá ya implementada y se libera con el nivel, pero no. Creo que estarían liberando el cuarto piso. En el cuarto piso hay PVP y hay un boss en el cuarto piso del campo del caos. O estarían liberando acá un segundo slot que se estaría liberando al nivel 55. Otra cosa que se va a liberar es en la parte, si no me equivoco, es en la zona de lucha, PVP de Unimos. Y acá quiero resaltar una cosita antes que muchos empiecen a cometer más errores. Yo voy a hacer un video exclusivo de Unimos y hoy voy a estar subiendo una guía completa de Ni no Kuni Crossworld. Les recomiendo que miren. Está largo, pero yo lo segmenté por sectores y si quieren ver exclusivamente la parte de Unimos, les recomiendo que lo hagan porque ahí, además de darles algunos tips importantes, también les muestro un book que posiblemente lo parchen. Así que aprovechen. Espero que no lo saquen este miércoles. Y otra cosa, la actualización va a ser enseguida después del PVP. Traten de hacer todo lo diario antes del PVP para evitar problemas porque no vamos a poder dejar toda la noche farmeando. Y el reset son a las 3 de la mañana y claramente no vamos a poder estar ahí pendientes. Entonces, hoy, hoy sí, quería traer ayer la guía completa de Ni no Kuni, pero no va a ser posible, o sea, no fue posible. Lo voy a traer hoy. Ya estoy terminando. Segundo, los espero en stream. Vamos a cagarnos a piña. Espero enfrentarme a vos. Espero pelear contigo al lado a lado o en contra, lo que sea. Y bueno, quiero subir mi cuenta. Y hoy voy a dar un busteíto y les voy a mostrar qué es lo que pretendo hacer para dar un salto significativo en un par de días. Que me voy a papotear un poquito. Me voy a papotear un poquito porque quiero subir de Powa. Sin más, me despiro. Te espero en stream. Vamos a agarrarnos a piña. Y no te olvides de compartir la guía claramente. Te invito a que la veas y a partir de ahí quiero que comentes y me digas qué es lo que te parece. Bueno, vamos a ver qué tal va a estar el PVP. Espero que hayan solucionado eso. Me gustaría saber tu opinión. Te voy a dejar el link de este posteo de la empresa si quieres leerlo después. Y básicamente es lo que te acabo de comentar en este video. Y nada. Ah, otra cosa que me olvidé. Ya me iba olvidando. Si te fuiste, F. Si te quedaste, nice. Mira acá. Si te fuiste, bueno, no me estás escuchando. También me olvidé decir que van a agregar en la parte de esto acá. Yo le digo mazmorra, pero frontera dimensional. Esta dungeon. Se va a agregar una nueva. El elemento es agua. Vayan preparando sus sets de plantas para poder enfrentar. Nosotros solo tenemos el nido de Natrun para hacer. Pero va a estar uno que es de agua, ¿ok? Así que sin más, me despido. Ahora sí, que pasen bien. Hasta la próxima. Goodbye. Y nos vemos en stream.